qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de que ya saben que estamos en la 4.1 y este vídeo es rapidísimo les vamos a la ubicación en donde estoy me vine a stp lo que vamos a hacer es ir a esta zona aquí arriba vamos a recoger tres cositas nada más por ahí hay un cofre y nos van a dar un logro por ahí muy sencillito ok entonces es por acá vámonos muy sencillito obviamente no vamos a matar nada de esto si es posible que agarremos son tres puntos donde tenemos que agarrar unas notas si es posible agarrar las notas sin pelear bueno lo pueden hacer si ustedes quieren pelear porque les gusta les gusta y los golpes bueno denle duro ya pero tampoco es necesario nada más que hay enemigos a un lado de las notas y si te tarjetean pues no vas a poder agarrar las notas miren por ejemplo aquí esta es la primera por aquí está la primera nota está ahí encima de eso y no mejor ok entonces se quiere morir este vato loco se quiere morir o sea yo no quería pero él se quiere morir entonces aquí está la primera que se llama compendio de la nueva marea creo que ya no los da por si ya está vamos y ahora los vamos seguimos por el camino ok va a ser lo mismo vamos a encontrar como un pequeño campamento ahí donde está otro loco igual no nos va a dejar agarrarlo o si ah miren si lo podemos agarrarse en pelear ya se fregó ya se fregó porque ahora no va a pelear vámonos vamos hasta acá acá pues si hay que pelear no si o si porque tenemos por ahí un cofre valioso así que es parte de la recompensa parte de la recompensa así que yo voy a tirar por aquí la ulti esto es loco además ni siquiera creo que ni siquiera necesito tirar al kazuha realmente esto está sencillito gente bueno ahora sí no vamos a enfrentarlos y es todo no tenemos por aquí un cofre valioso ok que es parte de la recompensa 10 protogemas y tenemos el último compendio que está aquí y cuando lo agarramos toma tu logro ahí está que es la nueva marea si ustedes no saben qué rollo con la nueva marea hay una misión del mundo que de hecho ya la subí aquí al canal que es donde obtienes el monedero de paimon que trata sobre eso no les voy a decir más pero trata sobre eso de la nueva marea así que vengan por este cofre este logro 10 protogemas sencillito y nos vemos en el siguiente vídeo sobre esto